A falta de Derby en primera división, habrá que conformarse con el duelo que los filiales van a disputar el domingo a las 4 en el Estadio Benito Villamarín. El Betis B y el Sevilla Atlético llegan al duelo con dinámicas totalmente opuestas. Los verdiblancos vienen de enlazar tres victorias consecutivas, la última ante el Cacedereño por un gol a tres. Los pupilos de Juan Merino están a un punto de los puestos de playoff de ascenso. El Sevilla Atlético por su parte ocupa a día de hoy puesto de promoción de defenso tras la derrota sufrida ante el Cádiz en la ciudad deportiva. El equipo de Diego Martínez solo ha conseguido un punto fuera y está inmerso en un profundo bache tras haber ganado solo un partido de seis. En los últimos cuatro derbis en Heliópolis, los verdiblancos ganaron en dos oportunidades, los sevillistas en una y el cuarto choque registró un empate.